Muy buenas tardes a la comunidad de Bulnes. Un saludo cariñoso, afectuoso a los profesores y profesoras de esta comuna, a mis colegas directores, a los alumnos de Bulnes y a todas las familias que han confiado sus hijos al sistema comunal municipal aquí en esta hermosa comuna. Ahora, después de un prolongado tiempo en el que por razones médicas tuve que ausentarme de mis labores habituales, esta semana y a contar del lunes me reincorporé a mi trabajo y en estos días he estado tomando de nuevo el ritmo y viendo las tareas que estamos desarrollando y que tenemos que desarrollar. Sin embargo, no puedo dejar pasar la alegría y la satisfacción que me produjo conocer los resultados del CIMSE de los colegios municipales de Bulnes. Realmente el avance fue sustantivo, fue significativo. En el fondo, estimadas familias, estimados apoderados y apoderadas, cuando un colegio mejora sus resultados en CIMSE, nos está indicando claramente de que en ese colegio el trabajo que están haciendo los profesores, los directivos, es un trabajo de buena calidad. Es un buen trabajo, porque los resultados así lo están avalando. Esto, sin duda, que también tiene componentes importantes, el esfuerzo y el compromiso de los profesores, el esfuerzo de las familias y, por supuesto, también el compromiso de los alumnos en hacer sus aprendizajes, en construir sus aprendizajes y en querer mejorarlos. Por lo tanto, mis felicitaciones a todas las escuelas que les fue bien y también instarlos a que ojalá este año mejoremos lo que tenemos. En otro término, también tengo que plantearles que las escuelas ya no son lo mismo que eran en el año 2010. Ha habido un avance importante en infraestructura y eso también nos tiene bastante conformes. Vamos a seguir en esa línea, vamos a seguir en ese trabajo. Les pido a mis profesores mucho compromiso y más que el que aún han dado para nuestros alumnos, para la comunidad a la cual debemos nuestro trabajo.